Y estamos con el senador Rodrigo Galilea. ¿Cómo está el senador? Gusto de saludarlo. Encantado, Raúl. Muy bien. ¿Todo bien o no? Pasando ya julio. La parte final de julio, pero no viene agosto. Sin ninguna enfermedad, sin ninguna enfermedad todavía. Hasta aquí vamos bien, vamos invictos hasta aquí. Hasta aquí. Nos podemos cantar victoria todavía. Bueno, ¿cuándo viene el presidente? ¿El 1 o el 1 o el jueves? Viene, a ver, hoy día es martes... El jueves. Jueves. Llega el miércoles en la tarde. Ah, ya. A una actividad básicamente con los seremis, con el intendente, con los parlamentarios. Y el jueves vamos a tener una celebración importante que es el Día del Campesino. Así que el presidente quiso venir al Maule a celebrar el Día del Campesino. ¿Dónde se va a celebrar? Que va a ser en la Escuela Agrícola de Dubao. Dubao pasadito en el río Maule, porque hay dos Dubao. Dubao en la costa curicana y hay un Dubao en la comuna de Maule. Que está pegadito a la provincia de Linares, pero... Sí, yo estaba pensando en el Dubao de allá, ¿no? No, es el Dubao de acá que hay una escuela agrícola muy importante de hace muchos años que maneja la Sociedad Nacional de Agricultura, que le da la posibilidad a mucha gente justamente del campo de especializarse en distintas cosas. Esa escuela agrícola en particular ha tomado una característica que es muy bonita, que es formar a los niños en el manejo de los caballos. Cómo se cuida un caballo, cómo se hace, cómo se forma un caballo para distintos deportes o para el trabajo, cómo se tienen, cómo se mejora la raza de los caballos, en fin. Todo el manejo de caballos, que es algo precioso. Sí, me refiero de los tiempos de Babilonia, Egipto, todo eso eran los caballos. Lo que pasa es que si usted, usted que le gusta la historia, en la práctica el mundo, toda la humanidad anduvo al ritmo del caballo hasta hace más o menos poco tiempo, hasta un poco más de 100 años atrás. La velocidad del mundo era la velocidad del caballo. La velocidad de los ejércitos era la velocidad de los caballos. Hasta donde podían llegar los caballos. Pero hay una cosa que si ahora uno la dijera, yo creo que le pegan. Salomón, a una de sus, no sé, concubinas, o sea, alguien dice, a yegua de los carros del faraón te he comparado, amiga mía. Le dice, es maravilloso, o sea, a ese nivel. Pues si el caballo era, siempre fue un ícono famoso, el caballo del Quijote, el caballo de Alejandro Magno. El blanco de Napoleón. El blanco de Napoleón. Que no sé si era blanco o no, pero... El del Quijote se llamaba... ¿El Rocinante? Babieca. Ah, Babieca. O no, Babieca. Y el de Alejandro Magno... Ah, no, ahí ya me enredé con todos los caballos. Creo que era bucéfalo. Ah, no sé, ahí ya, en tantos caballos... Son los caballos. Y ustedes saben, y esto ya nuestros telespectadores van a creer que estamos medio locos, pero había los reyes antiguos, siempre le dejaban recomendaciones a sus sucesores. Y una recomendación muy típica de un rey a su sucesor era, preocúpate sobre todo de que tu caballo tenga buena boca, que significa que sea hablando de boca. Que sea hablando de boca, que no se desboque. Porque si el caballo se desboca en una batalla, para el rey le costaba... La vida. La vida. Así que si había algo en lo que no podían fallar, era que el caballo del rey, así uno lo hiciera así nomás, y el caballo doblara, parara e hiciera todas las cosas. Pero bueno, volviendo, la escuela agrícola de Duao, Duao Camino, Comuna de Maule, tiene esa especialidad de trabajo para los jóvenes que están estudiando ahí, hombres y mujeres, a mí me toca ir con cierta habitualidad para allá, y es un trabajo fantástico. A ver, ya que estamos emboladas, ¿qué pasa si viene el presidente de la República y nos interesa también la energía en esta zona? Bueno, en todo el país interesa la energía, no se pierde, solo se transforma, pero queremos que se transforme aquí, ¿eso decía lo termodinámico? Eso decía la ley de la termodinámica, pero eso ya es muy complejo para... Esa es la primera. Sí. ¿Y más compleja será la segunda? Más segunda es la entropía, que es una palabra que ya nadie conoce. Todas las cosas entrópicas, enredadas, que se van... Justamente. ¿Cómo le... No, pero dame un minuto de qué es de ciencia, equipo. No, la entropía, en palabras muy sencillas, que es un principio de la ciencia, es que todo tiende al desorden. Todo tiende al desorden. Eso es... ¿O sea, se lo deja suelto o se lo ha desordenado? Esa es palabra muy sencilla, sí. Entonces, se requiere mucha energía, justamente, para conservar el orden. Así, para poner un ejemplo muy sencillo. Si usted construye un castillo de arena en una playa, si no se preocupa, si no se preocupa de mantenerlo y gasta energía en mantenerlo, lo que va a ocurrir a la mañana siguiente es que ese castillo desapareció por acción del viento, de otra persona que pasó y le pegó una patada, en fin, lo que sea, pero, finalmente, esa fuerza de entropía hace que todo quede en este uniforme desorden que es la arena de la playa. Exactamente. Y eso pasa en una empresa, pasa en una familia. Hay que gastar energía. Pasa en nosotros, en el cuerpo. Así es. Si no nos ocupamos y gastamos energía, se nos desarma el naipe. Así es. Hay que ocuparse, entonces, de eso, para eliminar este principio entrópico. Es muy difícil de entender así en palabras fáciles, pero... Sí, pero, pero, diga. A ver, otras cosas. Reforma previsional, en corto, porque también es difícil de entender eso. ¿Cómo han estado ustedes sufriendo? A ver, la reforma previsional, que en palabras sencillas, es la platita que vamos guardando para cuando seamos jubilados, está en un proceso en la Cámara de Diputados, todavía no entra al Senado, pero ya se está vislumbrando por dónde van los acuerdos. Y los acuerdos son, básicamente, de que los chilenos tenemos que ahorrar más, va a haber un 4% más de ahorro, que es casi un 50% más de platita para... Que para que el empleador. Para ahorrar y que la va a pagar el empleador. ¿No complica eso a las pymes? Eso siempre puede ser un poco doloroso, pero, finalmente, usted sabe que la vida nunca es blanco y negro. Dentro de toda esta complejidad de los pros y los contras, lo que se ve claramente es que la cantidad de dinero para el momento de la jubilación tiene que ser más. ¿Y por qué? Porque resulta que cada vez estamos viviendo más tiempo. Entonces, la misma plata que a lo mejor alcanzaba para tener una jubilación razonable hace 20 años atrás, hoy día ya no va a ser razonable. ¿Y para qué decir mañana? Porque los seres humanos, y los chilenos en particular, estamos viviendo demasiado más. Vamos venciendo la entropía. Y, por lo tanto, si antes, voy a poner un ejemplo bien, si con mil pesos uno podía mantenerse 10 años de jubilación, y uno normalmente se moría más o menos a los 70, 75 años, estaba bien. Pero resulta que hoy día esos mil pesos ya están significando financiar no hasta los 75 años, sino que hasta los 80, 82, y cada vez la vejez se va alargando y se va alargando más. Por lo tanto... Me explicaban el otro día que si una persona jubila con la plata que tiene en su FP o donde sea, más o menos para tener cálculo cuánto va a salir, si tiene 70 millones lo divide por 20 años y le sale como una jubilación de 300 mil pesos, que era más o menos al principio. De 65 a 85, al principio no el técnico, sino que más o menos como va a tener idea. Eso, bueno, va a depender de cuánta plata logró ahorrar. Por eso, si ahorra 70 millones lo divide por esos 20. Ah, 70, sí, puede ser. Lo divide y le sale como 300. O sea, si juntó 60, toca 200 y todo. Pero toda la humanidad finalmente se está viendo en esta situación de que jubilamos y cada vez vivimos más. Vivimos más. Entonces ya hay muchos países que suelen hacer las cosas un poco más ordenadas que los chilenos, en que ahorran más que los chilenos para la vejez. Pero no solamente eso, ya tomaron un pacto ellos y dicen, todos los que nacieron antes de 1980, por ejemplo, se jubilan a los 65 años. Los que nacieron entre 1980 y 1990 se jubilan a los 66 años. Los que nacieron entre el 90 y el 2000 a los 67. Y así han ido y está pactado. Entonces ya sabe el tipo que nació este año. Que va a jubilar a los 100. Que va a jubilar a los, le voy a inventar, 70 años. ¿Y por qué? Porque muy probablemente, si nos paramos en 50 años más, la verdad de las cosas es que la expectativa de vida de los chilenos y del mundo occidental al menos, se va a haber ido a un número que se parece mucho a los 90 o 95. Y capaz que a los 100 años. Los avances de la medicina, todo esto avance en las células madres, ser capaces de sacar una propia célula de uno, transformarla y volver a convertirla en un órgano que esté saludable. La verdad de las cosas es que va a hacer que la muerte cada vez empiece a parecer algo más lejano. Excluido, por supuesto, las muertes por accidentes, que esas no tienen vuelta. No, ahí no hay vuelta. Pero la muerte por enfermedad es algo que cada vez está siendo más y mejor resuelta por los seromas. Así que el tema de ahorro, el cómo los países están enfrentando el tema de la jubilación, es clave. Y además es muy importante por otra cosa. Porque hay muchos países que se han confiado en que las nuevas generaciones son los que le van pagando la jubilación al anterior. Como había sido siempre, para hablar al alcance. Justamente. Pero resulta que nuestra generación está teniendo muy pocos hijos. Para que tengan una idea, el promedio de hijos por mujer chilena en 1960, creo que eran 5 o 6. Y ahora vamos en uno y tanto, ¿no? Hoy día es un poquito más de uno. Entonces no alcanza ni siquiera la tasa... Para mantener. Para mantener, Chile va a empezar, si no fuera por la inmigración, Chile empezaría un proceso de descenso de la población. Claro, lo que va a pasar en Europa. Y eso es muy, muy complicado. Por eso nuestro sistema, que es de ahorro individual, soluciona ese problema de que haya un descenso de población. Pero lo que no soluciona es que si tenemos poca plata ahorrada, la verdad de las cosas es que con la mayor expectativa de vida no tenemos cómo financiarla correctamente. Así es que los acuerdos van por ahí. Por subir fuertemente la cotización, se está pensando en un ente nuevo que administre eso, que además tome ciertos seguros, que eso es muy importante, para los casos de sobrevida, para los casos de un seguro de rentabilidad de las inversiones, de la AFP, en fin. Una serie de medidas que ojalá lleguen a buen puerto, porque lo que los chilenos esperan es que nosotros seamos capaces de formular un sistema que dé una jubilación digna para todos nuestros mayores. Una pregunta, usted que anda más en las alturas, ¿cómo se ve la economía del país? Lo macro, porque siempre nos llega. La economía del país yo la veo ordenada. Tuvimos un primer semestre que fue un poco más flojo, pero en línea más o menos con lo que hemos pensado. Hubo problemas con la minería, etc. Y un problema que está muy violentamente en el mundo, que es esta guerra entre Estados Unidos y China. Y uno dice, bueno, ¿qué tenemos que ver los chilenos en una pelea entre norteamericanos y chinos? Y tenemos muchísimo que ver. Muchísimo que ver. De hecho, las exportaciones chilenas han tendido a bajar un poco, porque todo el mundo está... Tomando recaudos ahí. Como dicen, cuando pelean los dos gigantes, todo el mundo tiene que empezar a cuidarse para que no le lleguen algunos disparos que se dan entre ellos. Pero este segundo semestre, nosotros pensamos que debería ser sensiblemente mejor que lo que fue el primer semestre. Y por tanto, yo creo que vamos en una línea bien. Al final, si uno se mide, mire, uno en la economía tiene que decir, ¿cómo ando en relación al mundo? Y lo ideal es que tenemos que andar o igual o mejor que el mundo. O mejorcito que el mundo. No peor. Y yo creo que esa va a ser la situación de este año 2019. Usted está en Valparaíso mucho, pero ¿sabe de las cosas que pasan por acá? Por ejemplo, que el eje de Javier Espinoza con Maipú, ¿qué pasa con la calle Esperanza? Esas cosas las alcanzan a pensar allá, porque están todo el día pensando en eso. No sé. A nosotros nos pagan por pensar en leyes. Sí, claro. Pero yo trato de, por lo menos, las iniciativas importantes de cada ciudad de la región, tenerlas en la cabeza, sobre todo porque uno como senador tiene la posibilidad de abrir puertas, de juntarse con el ministro tanto, con el presidente de alguna institución, etc. Yo entiendo perfectamente que ustedes están para las leyes y en eso tienen que gastar mucha energía, pero en eso mismo, de repente, nos gusta que el senador se sepa algunas cosas de aquí para que... Por eso lo pregunto por el caso este. En ese caso, el proyecto de mejoramiento de Janorio Espinoza es un proyecto muy emblemático para la ciudad. Así que yo le he preguntado al alcalde Mario Mesa en qué lo puedo ayudar. Y lo he ayudado en gestiones con ferrocarriles del Estado. Porque EFE es una sociedad bien compleja. Es una empresa que es del Estado, pero como que es república aparte y como que no... Es difícil para los alcaldes, es difícil para los ministerios. Están todos los años peleando porque no abran la esperanza. Entonces, ha sido difícil. Y yo me he juntado ya tres veces con el presidente de Ferrocarriles del Estado. El lunes pasado, de hecho, tuvimos una conferencia telefónica y yo me junté con él, con sus ingenieros y Mario Mesa desde la municipalidad en el teléfono para llegar a ciertos acuerdos que nos permitan que mientras se inicie la obra del mejoramiento de Janorio Espinoza, en particular del paso bajo nivel que se va a hacer en la calle Maipú, que se permita hacer la apertura provisoria de calle Esperanza. Y con eso, entonces, que no quede el desastre en el tránsito vehicular en Linares. La preocupación que tenía Ferrocarriles del Estado era oye, ya, pero cuando terminemos la obra de Maipú, usted me cierra Esperanza. Esa era la que no me quede todo abierto. ¿Y por qué? Porque Ferrocarriles del Estado en eso tiene algo de razón. Dice, lo que estamos tratando es que el tren Santiago-Chillán sea un tren efectivamente rápido, que entre Santiago y Chillán no se demore más de cuatro horas y que, por lo tanto, que entre Santiago y Linares ojalá no se demore más de tres horas, que sería óptimo. Pero para eso necesita minimizar todos los pasos a nivel. Entonces, se llegó a un acuerdo, el alcalde Mario Mesa dijo, ok, señores F, yo me comprometo a que una vez terminado el paso bajo nivel de Maipú, yo cierro Esperanza, pero mientras tanto, que la cosa sea fluida. Hace un par de años. Sí. Y a propósito, me acordé, el viernes pasado, estuve en una actividad con el gerente general de lo que se llama Ferrocarriles del Sur o Tren Sur, creo que se llama, que es el que opera justamente el tren. Y le dije yo, oiga, porque el reclamo me lo había hecho un linarense, en realidad, un caballero de hierba buena, que me dijo, oiga, me dice, ¿cómo es posible que yo me quería tomar el tren en Linares para irme a Chillán? y me cobraban lo mismo que Santiago Chillán. Y el tren viene vacío, entonces, esto no tiene ninguna lógica. Y aproveché de conversar con el gerente general de, no de EFE, sino que de Tren Sur. Y le expliqué esto y me dijo, senador, tiene toda la razón la persona que le hizo el reclamo. Teníamos un problema con el software de administración de precios que ya lo logramos resolver y estamos justo ahora viendo este tema, así que qué bueno que me lo dijo. Porque efectivamente, si se hace el análisis, casi toda la gente que toma el tren de Santiago, o un porcentaje muy importante, se baja en Talca. Y la verdad es que el tren desde Talca a Linares y de Linares hasta Chillán va semi vacío. Entonces puede haber un precio muy, muy, pero muy barato para moverse Talca, Chillán, Linares entre medio, no sé si meterán Parral, qué sé yo, pero eso puede ser óptimo. Así que quedaron de analizarlo y yo espero que tengamos buenas noticias en eso. Senador Rodrigo Galilei ha sido un agravo haber conversado con usted. Nos pasamos por todas las calles de Linares. Sí, claro. Bueno, otro día preguntaré por otras cosas porque ahora se nos terminó el tiempo del programa. Está bien, pero... Llegamos a las 11 ya. Bueno, ya va a empezar agosto en un par de días más. Así que a todos nuestros televidentes que le tengan miedo a agosto, ánimo, fuerza, que se puede pasar bien, pero tengan los cuidados del caso. El primero de septiembre nos juntaremos para ver si pasamos. Justamente. Muchas gracias, senador, que estén muy bien. Gracias, Rob.